This is the release Quiero que sepas que para mi eres algo mas que un deseo Aunque no niego que anhelo que te envuelvo y quieras portarte mal Cuando te vejo pienso que igual, que eres lo mismo Solo es cuestión de iniciativa y un momento pa' poderme aceptar Y decirte mami tu imagínate Que te rezo en la boca imagínate Que te como completo imagínate Toda la noche en ti pienso que hacemos el amor Imagínate que te rezo en la boca imagínate Que te como completo imagínate Toda la noche en ti pienso que hacemos el amor Que hacemos el amor Tú y yo Aunque no me creas Todo el tiempo te imagino este sentimiento repentino Me tiene loco yo lo dejo al destino Quisiera beberme contigo una copa de vino Emborracharnos, besarnos un momento fino Tú eres la culpable por ser tan adorable Este deseo que siento es interminable Cuando te exigas eres insuperable Memorable, amable Tú eres mi energía renovable Pero como se lo digo que quiero ser su abrigo Que se olvide de todo y que se fuga conmigo A un lugar que estemos solos sin testigos Yo siempre te digo Baby ya yo no quiero ser tu amigo Let's go chancho Tú eres un sueño Que lo trabajo por fácil Primero te beso Luego las otras pa' que Que se furia Pa' que en la cama me mate No se te lujuria Hasta que se rompa el matre Te imagino así Mirándome así Con tu carita linda Y tu cuerpo de jean Hasta bajo el jean Y dejando que la película Llegué a subir Imagínate que te beso en la boca Imagínate que te tomo completo Imagínate que toda la noche en ti pienso Que hacemos el amor Imagínate que te beso en la boca Imagínate que te tomo completo Imagínate que toda la noche en ti pienso Que hacemos el amor Que hacemos el amor Te pongo encima de mí, erótica, maléfica, me encanta tu perfil Los movimientos sexy que tú haces, causa que yo me propase De mi mente salgan frases de hable malo, como te gusta a ti Bien fui, haciendo celebrito, pensando en el lugar de comer No sabes si tú, meditando, los dos tenemos canes Con placer no dime cuándo, la presidencia convierte en malete esperando Tú eres un sueño, que lo trabajo por fácil, primero te beso, tengo las otras pa' que Saquete furia, pa' que en la cama me mate, yo soy de lujuria, hasta que se rompa el matre Te imagino así, mirándome así, con tu carita linda y tu cuerpo de jean A trabajo en jean, y dejando que la película llegue a sufrir Yo quiero contigo, aunque no sé cómo decirte lobo Te imagino, pienso y quiero tantas cosas, tanto de ti Que bien se siente así Déjate llevar por mí, si te llamo o al teléfono, contesta Que yo te quiero oír Y decirte mami, tú imagínate, que te beso en la boca, imagínate, que te como completo, imagínate, toda la noche en ti pienso, que hacemos el amor Y hacemos el amor Tú y yo Yo quiero oír, imagínate, imagínate, imagínate Imagínate, imagínate Gracias 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 Gracias